Mi bonita, yo sé que las estrellas te acompañan, pero mi dicha crece cuando sé que Dios te ilumina. Que tristes las aves, lamentos del viento, parece que saben lo que llevo dentro. Mi sol se ha nublado, el ciclón me arrastra, ya solo me queda este cielo negro. Yo no culpo a nadie, labré mi desgracia, traición en amores y trampa en el juego. Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito. Pero todo lo que tocó llora, es tal vez este orgullo maldito. Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota. Yo no puedo culpar al destino, yo solito la de mi derrota. Yo que tuve un hogar verdadero, yo que tuve un cariño bonito. Pero todo lo que tocó llora, es tal vez este orgullo maldito. Yo que siempre he vivido engañando, hoy tal vez el dolor se me nota. Yo no puedo culpar al destino, yo solito labré mi derrota.